La canción se viene en los premios Hit 2023 en República Dominicana y ya tenemos tres de los exponentes de la música peruana conectados con nosotros porque se van a lucir con todo. Estamos hablando de Cielo Torres, Álvaro Roth y JP Chamaco que están ya ahí saludando a toda la hinchada peruana. Gracias por estar conectados el día de hoy y felicidades por haber llegado hasta esta etapa. Cuéntenos por favor cómo se sienten ustedes de representar a la música peruana en este importante evento. Buenos días a todos, estamos felices. El Perú está presente aquí en Premios Hit. Creo que es un momento muy importante. Poco a poco, año a año, vamos sumando a artistas peruanos a premiaciones importantes. El día de hoy estamos acá para que vean. Hoy tenemos un showcase con la prensa internacional, con los artistas invitados. Así que estamos súper felices. Bueno, nada, personalmente es mi segundo año aquí en los premios. El año pasado tuve la oportunidad de estar nominado y ahora me siento muy contento porque somos más peruanos aquí. La delegación peruana está creciendo y vamos a dejar lo mejor por nosotros. Buenos días, Perú. Contento y emocionado de que estamos representando a nuestro Perú. Hoy tenemos un show y vamos a hablar de todo. Así es. Y justo quería retomar esto que comentabas, Álvaro. Segundo año y seguramente en este segundo año el reto sube. Hace unos días has estado con el lanzamiento de ahí un género que seguramente toda tu hinchada va a seguir de cerca. Sí, definitivamente. Maldito Lunes se llama la canción junto a César B.K., que es un género urbano regional. Que de hecho es ahorita la tendencia, incluso aquí en los premios, hoy voy a cantarla en vivo en un showcase que hemos preparado junto a César B.K.P. Así que yo creo que en los premios va a haber un show increíble por parte de Perú. ¿Y cuál es el reto? Cuéntenos. Porque imagino que hay exponentes de diferentes países y que sin duda también lo van a dar todo. Así es, hay exponentes de Colombia, Ecuador, Dominicana. Hay muchos cantantes y obviamente nosotros como peruanos el reto es entregar lo mejor y que se acuerden de nosotros. Recuerden cada uno de nuestras caras, nuestras canciones, nuestros no. Y dejar para nosotros, en nuestro pecho está impregnado Perú y eso es lo que queremos. Y Cielo, ¿cómo te preparas también para esta gala? Bueno, por lo menos, chicos, decirles que tenemos una envidia sana con este clima maravilloso con el que están haciendo este enlace. Cuéntanos un poquito cómo los recibe República Dominicana. Estamos en el extremo porque en Lima estamos con un poco frío, acá estamos con calor intenso, pero es bonito, de hecho, hay que disfrutar. No hemos venido de vacaciones, no hemos venido a trabajar, pero también se aprovecha el sol. Ahí está, ahí para que vean. Ahora, cuéntenos, JP, porque, a ver, el reto, por supuesto, es ganar, ¿no? Pero más allá de eso, también se establecen lazos muy importantes y hasta colaboraciones con otros colegas. Así es, así es. Estamos preparándonos para darlo todo un show espectacular para todo el televidente que nos está viendo, mandando todas las vibras positivas. Estamos emocionados. Como dice, vamos a darlo todo, todo, todo en este lindo show y vamos a ver qué pasa. Ahora, y cielo, cuéntanos un poco, ¿no? Seguramente para ustedes también, y retomo la pregunta de Pamela, la ambición de que hoy, es una ambición sana, una ambición personal, de que hoy esto sea una vitrina para contactar con más cantantes, cuáles son sus referentes, a quienes hoy quisieran estrecharles la mano e invitarlos en algún momento a sumarse también a su carrera. ¿Hacer alguna colaboración? Acá tenemos varios artistas para poder hacer colaboraciones. De hecho, este es un gran paso para poder conocerlos, tener una primera conversación. Como tú dices, acá están artistas, productores, EPS, 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 EPS. Entonces, hay mucho... Cariño. Muchos que podinunian todo desde la industria en este momento. Así que, para nosotros es importante, como tú dices, relacionarnos con cada uno de ellos. Entonces, aquí lo importante, como tú dices, si bien es cierto, en premios siempre todos quieren ser ganadores, pero lo importante es esta semana de contacto con toda la prensa internacional y los artistas. Vamos aquí. Sí, Álvaro, a ver si calentamos un poquito Lima y calentamos motores en esta antesala. ¿Se animan chicos a cantar un pedacito de lo que va a ser este show, esta gala? Un pedacito de esta nueva canción que acabo de lanzar que se llama Maldito Lunes. Aunque ahora estés con él y a mí me mate la envidia, solo me queda sentar a encontrarte en otra vida. Aunque ahora estés con él y te quiere todavía, se echó tarde pa' decirte que te pienso noche y día. ¡Bravo! ¡Qué gran bebé! Hoy un aplauso para ellos, pues. Y por aquí, y por aquí. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir cuando me veas feliz y no sea por ti. Te vas a arrepentir cuando te vean la espalda, te vas a arrepentir. Y por aquí. Porque yo tengo una cosita que sube, que baja. ¡Ay, qué rico! Pero me ríe, me vuelve a dar un achito y dice, mírame, mírame, conmigo, mátame. ¿Qué, qué? Chicos, un aplauso para ustedes desde acá. Todo nuestro reconocimiento. Cielo, quienes no se van a arrepentir son los asistentes de tenerlos a ustedes cerca, de disfrutar de su talento. Y lo que yo quiero saber es si de repente desde aquí podemos verlas, las presentaciones. ¿Hay manera por internet algo? Los premios en HTV y TNT este jueves, bastante increíble. En vivo, toda la gala, la Cura Roja, representando al Perú y a la Cura Roja. ¡Más amor, Perú! Tenemos que demostrar que somos la mejor barra del mundo. Por supuesto que sí. Los somos. Arriba Perú, chicos. Un abrazo para ustedes. ¿Cuáles son sus redes sociales también? ¿Dónde podemos verlos? Y además comprometernos desde ya que a su regreso vengan por favor a bailar con nosotros aquí en el set de Buenos Días, Perú. Yo soy como Álvaro Rock Music, los invito a escuchar mi nueva canción, Malditos Lunes. Yo soy como Cielo Torres, siganme en todas mis redes sociales. Y yo estoy como JP Chamaco con la canción Tomate. Perfecto. Bien, chicos. Gracias a los tres.